Con la música bailas, lloras, ríes, amas, vives. Sigue con la música de Radio Zeta.cl Autopista es presentado por PF Alimentos, Audio Música y Viña, Casas del Bosque. Comienza ahora Autopista. Actualidad, conversa, invitados, amigos y buena música con Jorge Núñez acá en Radio Zeta. 8 de la mañana con 59 minutos. Sí, al fin el día que estabas esperando desde el sábado, loco. Partimos el fin de semana oficialmente acá en Radio Zeta porque es viernes. Porque va a haber una máxima de 27 muy agradables grados en la ciudad de Santiago y sus alrededores. Porque va a estar despejado, porque mucha gente va a hacer exactamente lo mismo que está haciendo en la semana. Pero lo rico es que tiene otro tonito el viernes, ustedes lo saben. Nosotros como radio tenemos otro tono. Tenemos varios programas que solamente salen los viernes. Ejemplo, especiales de La Zeta. Voy a partir de atrás para adelante, en cuanto a horario se refiere. 20 horas especiales de La Zeta. Hoy día vamos a estar revisando, en un nuevo capítulo, de los mejores álbumes publicados del año 91. Es decir que cumplen 30 años este 2021. 10, The Pearl Jam, Discaso. Para muchos el mejor de una década. Para otros, uno de los mejores discos del hard rock. Para los chilenos, para nosotros, debe ser uno de los discos que le guardamos más cariño, me parece. Lo vamos a estar escuchando hoy día a las 20 horas. A las 3 de la tarde está La Zeta Forge con Amaya Forge. Va a estar con gran invitado en el segundo capítulo de este nuevo programa que tiene la conductora de La Maya La Zeta. Viene con el compadre Moncho, con Adriano Castillo. Una suerte de ícono pop de, por lo menos, la ciudad de Santiago. Recuerdo, claramente, de varios residentes de la Comuna de Providencia que tenían un concurso, una suerte de carrita, donde cada vez que te topabas con Adriano Castillo, sumabas probipuntos. Porque es inevitable no toparte con Adriano Castillo cuando vaya a hacer algún trámite a esa comuna. Siempre está tomándose un cafecito ahí en el drag store, o haciendo alguna cosita por ahí, por ese barrio. De Suecia, Lion, Nueva Providencia, Providencia, Costanera. Ese cuadrante, siempre te encontrá ahí con él, que va a ser el invitado el día de hoy para hablar de relaciones íntimas con la Zeta Forge. Y, por supuesto, ese programón que es un petardo al aire, como es Entre Caníbales, con la Isa Correa y Pancho Sufeifa. Está gemelo, está entretenido el día de hoy. Y, además, partimos a primera hora, cuando son las 9 de 2, con mi amigo personal, Rodrigo Moya, más conocido por ustedes como... El amigo Don Guille. ¿Cómo estás? Bien, bien. Preparando la billetera para ir donde Don Guille. Ahí. Te está sudando las manos ya el desgraciado, ya lo sé. Claro que sí. Hoy día llega, hoy día viene. Se va a dar un gustito hoy día a niño nuevo, entonces. Claro que sí, guruguru. Va a abrir alguna cosita de productos PF. Siempre. Va a hidratarse. Siempre está en mi corazón, PF. Siempre es viernes en mi corazón. Hoy día tenemos invitados, como buen viernes, siempre... Pero, mira, lo bueno es que nos está con sobreocupo el CESFAM hoy día. Así que vamos a escuchar harta música, que es lo que nos gusta y nos encanta acá en esta radio. Vamos a tener grandes invitados. Vamos a tener al... ¿Cómo puedo decirlo? Al responsable o creador de una plataforma online de e-commerce. Que tú decías... No, 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 tranquilo. De productos de culto, de objetos de culto, de la pasión de multitudes. Así es. Vamos a estar hablando en pocos momentos más de aquello. Vamos a estar hablando también con la joven promesa. Con Lucas Vega. A eso de las 10 de la mañana. A hablar de guerra, compa. Lo más suave. Bueno, pero él tiene la pega. Dije, flaco. Es viernes, así que la vamos a tener que tomar con Antina. Me dijo, no te preocupes. Ahí tengo cosita entretenida que contarte, etc. Perfecto. Y también vamos a estar hablando con Moisés. Y vamos a estar sorteando... Clics. Links para ver las películas y estrenos que te entrega esa plataforma maravillosa. De reproducción de los estrenos de cine como es Cinepolis Click. Así que va a estar muy entretenido. Y quédense. Vamos a estar escuchando solamente cumbia y metal. Y vamos a estar tratando de informarte en este viernes. Que va a estar... Mira, próxima semana me adelantaron al tiro. Que no va a estar tan rico como esta semana. En cuanto a máxima. Y en cuanto a condición climática en Santiago. Aprovechemos este film de que va a estar rico. Aprovechemos también lo que tiene que ver con la banda horaria. Sea 9. Ahí. Todo el mundo moviendo el traste. En fin. Vamos a estar hablando de sexo también. Que tanto les rindo a ustedes. Pero antes, el pronóstico de tiempo. Para el calcetín de tierra. Para este... Es más difícil de entender este país. Pero les queremos. Como dice esa intro de Stop. Pronóstico general. Para hoy viernes 16. Te dice que Arica va a estar con 23 de máxima. Nubosidad parcial. Igual que Iquique. Igual que Antofagasta. Pero con 3 menos. Igual que Copiapó con 22 de máxima. Nublado para la Serena Coquimbo. Con una máxima de 18. Cachiqui esa talla de que... Oh, eh... No, no la va a tirar. 18 Valparaíso. Neblina nublado. 27 Santiago. 27 Rancagua. Sol. Sin nubes. 24 Talca. Neblina. Nubosidad parcial. Chillán. 25. Nubladito. 20 Concepción. Neblina. Sol. Nubosidad parcial para Temuco. Con máxima de 20. 20 Valdivia. Exactamente igual. 17 Puerto Montt. Neblina. Nubosidad parcial. Algo de agua. En Coyhaique. Con una máxima de 17. 7 Torres del Paine. Viento lluvia. Viento. Punta Arenas 11. 24 Isla de Vasco. Nubosidad parcial. 20 Juan Fernando. Nubosidad parcial. Menos 2 La Antártica. Viento. Y ya hay. 16.3 grados. Y una medalla del 68% en esta brumosa ciudad de Santiago. Temas para el día de hoy. ¿Les parece? Te conté cuál va a ser el salto y seña para comunicarse con este programa el día de hoy. Aún no. Es... Autopista de freno largo. Claro que sí. Es viernes. Y ya tu hígado lo sabe. Tus patitas también. Bailemos. Los invito a bailar este fin de semana. Corran sus muebles. Esa mesita de centro. Háganse el favor y... Pueden mover el boom boom como decía la Mona Jiménez. Ratito. Solo. Bailar solo a choro. Así como que hay bacon ahí en esa usina ochentera. En el estado de Illinois. Pero lo cierto es que tenemos que hacer cosas distintas. Si no... No puedo volver loco hermano. Oye. ¿Por qué puse la super carretera en la Z como hashtag? Qué idiota hermano. En fin. Ya voy a leerte con autopista de freno largo. Soy algo distraído porque aquí la agarraron en el segundo piso donde estoy siempre solo. Como paseo humada. Saludos a Alex Molina. Saludos a todos los que me están informando y entregando pauta para esta mañana. Ya están esperando a Moisés con su link de Cinépolis. A las Cannot Lovers también. Al team también. Mucha gente feliz porque vamos a estar solamente poniendo música de rock pesadito. Y también de cumbia que tanto me rinde. Ahora sí. Resumen. Hay una inquietante baja. Te lo había mencionado. ¿Cierto? El día de hoy en la autopista PM. Está rica autopista PM. Está buena. Póngale. Oh, pensando en la pregunta de esta tarde ni de nuevo. Dale. Vamos pensando en la pregunta de esta tarde. Pero por mientras te cuento que hay una inquietante baja en ritmo de vacunación. Lo que haría que aplazaría la meta de 15 millones de chilenos inoculados para el mes de septiembre. También el coronavirus. Campaña de vacunación. Hoy se puede inocular contra el COVID. Los rezagados de 48 años y más. Y contra la influenza. Las personas de 71 y 72 años. Y niños de 6 meses a 2 años. De hecho, a la mayor le toca el día de hoy. Se va a ir en un rato más. Ah, por eso entendí tanto movimiento acá. Sorry. No he dicho nada. Pueden seguir paseándose. Claro, le toca ir a vacunarse ahora ya a la EMA. Desde hoy, adultos sobre 80 años podrán realizar compras sin permiso temporal durante la mañana. En otras informaciones, el 40% de los pacientes COVID del hospital clínico de la UC está con variantes. 40% de UCI con variantes. Los casos corresponden a la variante brasileña y la británica. Confirmaron desde el plantel académico. Según el ex ministro Mañanich, la primera, la brasileña, explicaría al menos un 30% de los actuales contagios entre los jóvenes. Confirmando lo que se presumía. Estos cabros que se fueron a Brasil a tomarse el veranito. No hubo carnaval en ninguna ciudad de ese país. Pero eso no quita que las playas siempre van a ser muy atractivas y otras cosas también. Bueno, el asunto es que volvieron, volvieron con esa variante y se aceleró el contagio en este grupo etario. Así de simple, te lo confirman desde el Hospital Clínico de la Católica y te lo corrobora el ex ministro Mañanich. Fiscalía formalizará alcalde de San Ramón por enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero. Suave, compadre, suave. A propósito de San Ramón, ¿la legua queda en San Ramón o no? No, cacho. No estoy seguro. Me parece que sí, si no me equivoco. Ah, en San Monra, famoso piño de los de abajo. Bueno, el tema es que hubo harto movimiento policial el día de ayer. Cayó, niño nuevo, cayó el chapo de la legua. Así, te la pinto. Número uno, el grupo de los Galvez, no te digo que haya caído a partir de una diligencia o operación de la pedida de carabineros en conjunto, no. Los cosieron a balazo, una banda enemiga, ajuste de cuenta. 26 años. Venía haciendo carrera delincuencial desde los 12. Yo ya le había visto un artículo en el Clinic a este tipo, Brian, no me acuerdo del apellido, y estamos hablando de un submundo que todavía la gente no se entera de que existe y que tiene apoderados vastos sectores de muchas de las poblaciones que antiguamente tú lo asociabas con humildad, con trabajo, con esfuerzo, con vida de trabajador. Y ahora solamente lo asocia con narcos funerales, balazo automático a altas horas de la madrugada, silencios comprados y ajustes de cuenta, como lo que pasó a este tipo en horas de anoche. En otras informaciones, en el exterior, Argentina, las medidas de prevención se han ido endureciendo en la nación transandina, que cuenta con más de cachas de estos, 267.000 infectados activos en su territorio. Bueno, actualmente, aquí hay diferencia, si es que no está el ánimo de comparar, pero hay diferencia en cuanto a los números chilenos. Solo el 62% de sus camas UTI están siendo ocupadas, pero también solo el 11.6% de su población ha sido vacunada contra el coronavirus. Asia, PIB de China, y esto es muy bueno para Chile, registró un crecimiento récord de 18.3% en el primer trimestre ante baja base de comparación. Claro, era tan horrible el año pasado que se pegó casi un salto de 20% en el Producto Interno Bruto. Vamos con música, esta es la día puesta en Autopista APM, esta me gusta más que la marraqueta tostada por mi abuela nena, esto es Seagull of Death Metal, esto es un cover de Durán Durán, y así partimos acá en www.radios.cl. ¡Gracias! 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 Hasta las 11 sigues con Autopista. ¡Gracias! 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 Sorry Metallica, pero no la voy a hacer mejor que esta, la original de los misfils. ¡Gracias! Y por otro lado, a Eagles of Death Metal decirle que lo hiciste completamente distinto a Durán Durán, los autores de Save a Prayer, y lo hiciste grandioso. Alguien me puso el pelo en la sopa Y me dijo, ay, que coger más de mierda Cuando la tiramos por el PM Todavía me acuerdo Y es porque, bueno, cada uno con su gusto Deconstruyó esa versión Synth Pop, elegantita New Romantic, británica, de principios de los 80 Y le metió Rockabilly, Pancabilly Blues Rock, le puso huevo A una versión Muy sofisticona Tienda de diseño Casa Costanera Y le metió Bar de René Huitre la polera De ese enorme Jesse Hughes Hay gente que dice, ah, le estoy copiando El look al Wonder Picky Blinders Al hermano, no al líder Por el bigote y la chasca Para atrás, no compadre, se la estoy tratando de copiar A Jesse Hughes, un enorme Héroe de... No al Waha Tampoco No al Waha ni a Zlatan tampoco No, porque Waha no trabaja este mostacheli ¿Cacháis? Eso es Vamos a hablar con uno de los grandes amigos Waha tipo 940 Para hablar de objetos de culto que puedes comprar en un e-commerce Y que tiene que ver con el fútbol Quiero saber si está la camiseta de Cookie Silvani Esa de la Udiadora 95 Eso nomás quiero saber Bueno, Jesse Hughes es de... Desde los grupos de amistad De infancia Eso cuando dejaba la bicicloa afuera En Estados Unidos no tomaban con la cabo Porque eso es de origen español No sé Y se juntaba con Josh Homi O Joshua Homi El vocalista de Queens of the Stone Age El asunto es que cuando ya Queens of the Stone Age Era la banda de rock del momento A fines de los... O más que la banda de rock Ya estaba despuntando como para ser una de las ¿Cierto? Queens of the Stone Age La mamá de Jesse Hughes El tipo que estaba cantando completamente Estemplado arriba de Mucha Pilsener Y también asumo que algo de Borbón Porque Esa era la gracia de la canción Que le quita toda esa elegancia Y ese garbo flemático De Gran Bretaña Y te lo deja picadita En un casi... Esos bares pasados a BP Pasados a karaoke de cuarta Así te la dejó Por eso queda tan bonita después Desde la fealdad del destemple De la voz Del vocalista de Eagles of Death Metal Bueno La mamá del vocalista De esta banda Jesse Hughes Llamaba a uno de sus mejores amigos de la infancia Como es Josh Homi Al cual, claro Lo consideraba como el único Partner o pal De su hijo Para que lo visitara E intentara levantar su ánimo En esa época A fines de los 90 Ya que había bajado 35 kilos En un semestre Porque Había encontrado A su mujer Con su patas negras Con su amante El tipo cayó En una depresión terrible Incluso amenazando Con su vida La mamá muy preocupada Llamó A el rockstar Número uno De Estados Unidos Después de Dave Grohl Me parece Y él accede Visita a su amigo Y le dice Loco ¿Por qué no te levantás El ánimo Empezás a escribir? ¿Por qué no me la has mostrado? Y mientras yo giro por el mundo Y me hago millonario famoso ¿Por qué no me va a ir mandando de material? Y así es como A la vuelta De una gira De las tantas Que hizo con Queens of the Stone Age Este flaco Tenía 30 canciones Para componer Pum Se arma este Este proyecto Se llama Eagles of Death Metal Y Y goza afortunadamente Buenas a Lu No solamente Su música Sino que también Porque siguen hasta la actualidad Sino que también Su vocalista Así partimos Este día viernes Con solamente Metal y cumbia Y lo vamos a tirar Caladito Saludos a la Quiz O a la Elizabeth A la Adi Buen día Gente querida Al fin del viernes Y me ponen ahí A una Rusia chiquitita Bailando con anteojos Alex dice No se preocupe Capitán cualquiera Se puede equivocar de comuna Claro Dije que era Pregunté si La lengua era de San Ramón Y no Es de San Joaquín Quedan por ahí Pero claro La gente de San Ramón Ramón dice Es como que te equivoqué Diciendo en vez de Providencia Niñoa Claro Está bien Dice cualquiera Se puede equivocar de comuna Mientras uno no se equivoque de comuna Para llegar a la casa Todo está muy bien Muy bien Gracias por el remo Cifuentito dice Buenos días capos El freno largo Porque al fin acortaron el programa Que viene después ¿O no? ¿No te gusta gemelos? Lo va a decir a tu A tu amigo O a Tom Fantasma Se lo va a decir Lavero ahí A tope también Moviendo La La jarra con Karmic de Frog Así se llama La rana René En su versión original ¿Qué más? Piero dice A ver ¿Qué pasó con San Ramón? Viejo Ayer andaba Mi querido alcalde Me pone En el pasaje Lo único bueno que tiene Es que se va a rajar Con el portón Para el pasaje Ahora vamos a hacer Condominio Me pone Saludos Para poder cerrar Una calle chica Tienes que No puede tener doble salida No puede poner reja y reja Sino que tiene que ser Una callecita Tipo pasaje Estrecho No sé si estrecho Pero que tenga Una entrada y una salida Es decir Poner solamente Una reja En el ingreso O acceso La gente que no vive Las poblaciones No sabe que existe Esa realidad Los que vienen Una burbuja Con respecto a El recrudecimiento De la violencia De la culturización De la violencia Como forma De entender un lugar Si eso es Donde ya deja De haber ley Para todos Y por igual Deja de haber Seguridad para todos Y por igual Ya empieza A concebirse Esto como una Casi La ley de la selva Donde el más fuerte Siempre va a ganar En este caso No es el más musculoso Sino que el que tiene Más poderío de fuego Esto es a partir De la muerte Sí La muerte a partir De un ajuste de cuentas Todo indica que fue así Del número uno Del capo número uno De la legua Y me están apuntando Que la legua Queda en San Joaquín Y se llama así Porque queda A una legua Del centro de Santiago Eso Lo sabía antes A la hora de escribir Mi libro Oye Noticias Había dicho Que el 40% De los pacientes COVID Del hospital clínico De la católica Está con variantes Es un Es una novedad A medida que va pasando La semana Van saliendo a la luz Algunas investigaciones Ya del orden local Esta Te confirma claramente Que está Cualitativamente Esta segunda ola Muy distinta a la primera La incidencia De la De la variedad Brasileña Hace que La aceleración De contagio Y el empeoramiento De el contagiado En el grupo Otario más joven Se hace Se entiende A partir del ingreso De esta cepa Brazuca Y también En menor medida La británica Así lo confirmó En una entrevista A la prensa El virólogo De la facultad De medicina De la católica Rafael Medina Por otro lado El COVID También va a ser motivo De pauta informativa Al día de hoy Porque se va a entregar Los resultados De una investigación Bien Completa Quizás la primera En este sentido De Cómo está pegando Ya En distintos niveles Las distintas cepas No solamente Lo que tiene que ver Con la universidad Católica O el hospital clínico De la UC A nivel nacional Va a entender A qué le está pegando Cómo le está pegando Y cuáles son Cuáles son sus consecuencias Es hacer un análisis Más fino De esta segunda ola Que Para algunos Da como la sensación Que se está aplanando En estos días El día de ayer Que Claro Una vez más Se superó el número Por sobre los 7000 casos De las últimas 24 horas Si lo comparas Con el día anterior Hacer el ejercicio Ya sabemos Hasta la altura de la vida Que no tienes que compararlo Con el día anterior Sino que con el mismo día De la semana anterior Y en ese sentido Se ve una merma En cuanto al número Y un también En cuanto a la positividad Es clave Ver cómo se comporta Los informes Lo que resulta Y lo que da cuenta En el contenido De los informes del Minsal En los próximos días Para ver si es que El pic Fue el del jueves pasado Con 9000 y fracción Frano Me pone desde el norte Casi 200 casos diarios Un mes y 4 días De cuarentena En la Serena Coquimbo Ayer No Ponía Ponía en mayús No habían camas UCI En el hospital de la Serena Y desde el lunes Cambian de fase Pero aún Las utilidades locales No sabían Flor de cagazo Que va a quedar Me pone Nuestro amigo Que lo escucha siempre Desde la Serena Un amigo que también Vi en la Serena Con mucha rabia Me dice exactamente lo mismo El día de ayer No entiendo Cómo estamos saliendo De cuarentena Si nos queda una Cama UCI No podía hacer eso Se te va a llenar En fin Acá Qué terrible Y acá me está Mandando el mismo Me dice Un amigo Él se murió Tiene un amigo Gracias a él conocí Punta de Choro Preciosa playa Que queda al norte De la Serena En realidad Es una caleta Es un poblado Es una localidad Era un asentamiento indígena De hace cientos de años Ahora es famoso Por su Parque natural El archipiélago de Humboldt Donde podéis ver Ballenas Pingüinos Es precioso Ese lugar del norte Chico De nuestro país Y me dice Otro amigo De Punta de Choro Se murió por la cresta El virus Ha matado Curioso Ha matado Cualquier gente Y es la impotencia De la gente Que vive en la cuarta región Que ve que Lo hacen cambiar de fase Cuando las condiciones Sencillamente No están En fin Vamos con música Hashtag Autopista de freno largo Les dije que iba a ser Metal y cumbia Y hoy día Vamos a tirar El estreno De La cumbia Uno de mi grupo favorito Y después ustedes Ponen la música Porque te amo Carla Z Querida cumbia Toma Y este es el sabor De la cumbia Cuando te veo mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada Y tu mirada de a poquito Porque te amo Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado Me siento feliz Como nunca antes Con otra mujer Me he sentido Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado Me siento feliz Con el amor Que tú me brindas Vives en mi corazón Porque te amo Porque te amo Sabor Sabor Y como dice La cumbia Cuando te veo mi amor Se me paraliza el corazón Y tu mirada de a poquito Porque te amo Porque te amo Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado Me siento feliz Como nunca antes Con otra mujer Me he sentido Porque te amo Estoy aquí Porque a tu lado Me siento feliz Con el amor Que tú me brindas Vives en mi corazón Porque te amo 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 Hasta las once Sigues con Autopista Autopista La cumbia No sé si la cantan Es como de fin de los 90 Principio de los 2000 ¿A ti te sonaba Esta canción Niño Nuevo, no? Me la canté entera Voy yo Muy bien Estoy coordinando Los próximos contactos Aquí en Autopista Te suena como La cumbia argentina Pero de la época De la guerra Los colores Pero no es Ahí mismo Era de los colores Mister Gat Organización X Red La cumbia Rafa Antonio Río Era una puta Taxi que pasaba Para afuera de mi casa Si jodía con una de estas Sí Claro Era Era Una parte como Más romántica De la cumbia argentina Era esta cumbia villera Que te habla De Agarrarse No sé Te habla de la noche De repente Del crimen Del motochorro Que a propósito Está hablando Está haciendo noticia Una imagen De un motochorro Que devolvió El teléfono Por lo cumbia que era Se lo volvió la víctima Y ahí te va a mandar El video después No es de la época No es de la ondita De supermercado De damas gratis No, no Eso fue mucho De flor de piedra Sino que es como Más romanticona Pero también Es más Es chuchoquera Tampoco le canta A A este amor idílico Romántico De No sé De Ráfaga ¿Cierto o no? Y aquí en Chile Teníamos A Hechizo A American Sauna La Gran Magia Claro Esos son como Los primos chilenos Claro De la cumbia Estaba ¿Cómo se llama? El grupo Alegría Que era De Claro De Américo De Américo Bueno en realidad Era de Melvin Corazón Américo El papá De Américo Claro que sí Saludos a la gente Que está con Harsack Autopista De Freno Largo Le piden Mister Gato Ya se están pidiendo El niño nuevo Dale, dale, dale Dale Mister Gato ¿Cómo te bajó la sed New Boy in town? Llegué atrasada Por escuchar a JC Que están hablando Del delicioso Cuando uno tiene hijo Suave y vol Sí, lo estuve escuchando Habían hartas cositas Entretenidas Que pare la oreja Uno que JC tiene mucho amigo Que se está divorciando ahora Pero no es mala onda Sino que sencillamente Porque la costumbre Llevó ver a la pareja De estas personas Como un amigo Como una Y ahí Le complementaba A la Montse Que claro Pasa No pocas veces Y de repente Se agudiza esto En época de pandemia De encierro Que la otra persona Siempre está siendo Como tu asistente O tú El asistente de ella En cuanto al cuidado Los cabros chicos En el funcionamiento De la casa Está ahí todo el rato De repente Compartiendo El mismo ambiente O lugar físico A partir de que Se trabaja En teletrabajo Hoy en día Y eso hace que Después ya Lleguen Trabajas a la casa No a la casa Perdón A la cama Y quieren desconectarse De De esta vida ¿Cierto? Pandémica Me refiero Y lo que hacen Es empezar A devorarse La serie Una tras otra Capítulo Y ahí La Montse Decía Oye Mi amiga Me dicen Que de repente Es más Placentero O me genera Más satisfacción Clavarme una serie Con mi marido Que Mi marido Me Que Empezará por Lear ¿Cachai? ¿Es la realidad De ustedes O alguno De ustedes No lo sé Ahí se las dejo Pasar Cuéntenos Si quieren Han estado hablando En confesiones De viernes Contigo En la mañana Todo el rato Hablan también De la multiplicación De separación En época Pandemia También la multiplicación De nacimientos O embarazos No deseados Se ha revuelto El gallinero En cuanto a Relaciones emocionales Y sentimentales En esta época De COVID ¿Cierto? ¿Qué otra cosa Te puedo contar? Tenía el videito ¿No? De este guacho De este Motochorro Que le robó Un celular A un ciclista En la mitad De la noche De Providencia Te lo mandé Sí, creo que te lo mandé Espérame Estamos Con la alianza Y asociación Ah, sí Sí lo tengo aquí Con Canal 13 O Tele 13 Te mandé un video Que vale la pena Echarle un vistazo Espérate Vamos a revisar El del motochorro Aquí lo tengo ¿Cómo me va? Yo me acuerdo Paraguay Con esta Uh, papá Aquí está el video Mira Aquí está el video Las cámaras de seguridad De una casa Que registre el momento En que un ciclista Volvía hacia su domicilio Lo hacía por calle Nueva Dardiñac Luego dobla Por calle Israel Riquelme Y como se ve En las cámaras de seguridad Estaba medio apurado Medio asustado Era porque estaba Siendo seguido Por un motorista Que lo había tratado De asaltar Lo estaba siguiendo Y es en ese momento Y es en ese momento Cuando se detiene El ciclista Para aparentemente Entrar a su domicilio Es que este motorista Lo aborda Y lo intimida Con un arma De fuego Y le habría pedido Claro Le pide Qué pertenencias Tiene Y en este caso Es que el ciclista Saca desde su bolsillo Trasero Su celular Incluso se lo arroja Para que este sujeto Huya Y no le robe La bicicleta Y es en ese momento Que el asaltante En este caso El que va a bordo De la moto Lo revisa Y parece que no le gustó Él le estaba esperando Tal vez un celular De alta cama Y lo que hace Es que lo lanza lejos Para luego Darse a la fuga Una situación tragicómica Porque nadie quiere estar Justamente en los pantalones De este ciclista Que pasó un susto Cuando volvía Hacia su casa Y por otra parte Pudo recuperar su celular Pero aparentemente Quedó con daños Porque este Asaltante Lo lanzó lejos Una situación Que sigue en desarrollo Porque si bien Caraleguero no se hizo presente Seguridad municipal De Providencia El motochorro Decidió devolverle El celular a la víctima Al darse cuenta Que era de alta cama ¿Cómo verlo? De última El caquito Como se le dice En la historia De Chespirito Tuvo la amabilidad De devolver algo Que no le gustó Y no lo tiró En un basurero No lo tiró En el antejardín De otra casa A ti te pasa Yo estoy seguro Que a mí me pasaría Se ha puesto un niño nuevo Con la cantidad De bifes Que tiene El típico celular Que en su momento Era de muy alta gama Pero como No tengo Esta necesidad De la generación Millennial De estar Cambiando Cada 12 meses Está terrible Viejo Y terrible Desfasado ¿Cachai? Yo creo que yo A mí me cuelgan Me cocotean En la esquina Y estoy seguro Que este teléfono Me lo devuelve En el índice ¿Cuál es su relación Con el celular? ¿Es de los que Tiene un plan Que le permite Cambiar cada 12 meses Y tener la nueva versión De la marca Y el modelo Que escogió En su momento O deja pasar Varias temporadas O el que necesita Pero así Si o si Lo último Del mercado Y da lo mismo Y reventemos la tarjeta O Con tal de tener Lo más top De gama Para el momento ¿Cuál es tu relación Con tu celular? Yo Soy de los que Tengo que cambiarlo Cuando se muere Mira Aquí tengo la anterior No sé si se nota Pero está parchado Con Este lo cambié El año pasado Mira abajo está parchado Con scotch Esa es Muy bien Lo hice aguantar Aguantar Dos años me duró el tarro Y ahora me compré uno Pero me compré uno De 150 lucas Y tengo mi plan Es de 9.990 Ahí Vivito Vivito Bien El asunto es que Los teléfonos Hoy en día Bueno Van cambiando De versión Año tras año Ese es el gran El gran negocio Que tienen estas marcas Pero ya Llegaron Un punto En que la actualización De los modelos Ya no podía Entregar Tanta más velocidad Tanta más prestaciones Como que Como que El usuario Está viendo que El mercado Se está comportando Se está comportando En una ralentización De upgrades De las versiones Ya no podía Dar tanto más Tanta más memoria Tanta más resolución O velocidad De comportamiento No podía Porque antiguamente Tú te das cuenta Si voy a hablar De Apple Pasar de un 4 a 5 Te cambiaba la vida Cambiaba tu relación Con la máquina Hoy en día Ya no están así Lo que sí hacen Y siguen haciendo Para que termine Para que A ver Para qué Para que siga Para que siga Consumiendo el cristiano Te van mejorando Mucho la cámara Por ahí van Las grandes variaciones Modelos Modelos Año tras año Pero un teléfono De hace 3, 4 años atrás Se comporta La raja Al día de hoy Y no tiene Tantas diferencias A una versión 2021 Así que Claro Ahí podéis llegar A entender Que el motochorro Vio la cuestión Y dijo Compadre Esto no le saco Ni una java chela Bien Hay que verlo Por ese lado Oye Vamos con música Tetinca Y al regreso Tengo un amigazo De la casa Es parte de la casa Para hablar de Un emprendimiento Chorísimo Seguimos acá Y después te sigo leyendo Gente Con hashtag Autopista De Reino Largo ¡Gracias! 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 Hasta las once Sigues con autopista ¡Gracias! 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 Cada vez que escuchas Misfits Es Metal y Cumbia El día de hoy Y como Cacha como Cacha como Te dejo el ambiente Feli Es solamente Metal Solamente Cumbia Es día viernes La gente a tope Todo listo y dispuesto Para saludar A mi amigo personal Y también Ustedes tienen un grado De separación Muy estrecha con él Ya van a saber por qué A modo de presentación Porque Felipe Molina El que nos va a estar Acompañando En los próximos minutos Productor ejecutivo Cabeza gestor Alma mater De prensa fútbol Que le damos la bienvenida Aquí en Autopista ¿Cómo estás querido? Hola chiquillo Bien Súper bien ¿Y ustedes? Bien bien ¿A todos? Oye a mi también Me devolvería en el celular No te También No te creas No Yo pensaba Que iba a estar Con la manzana Mascada 2025 No No me gusta Este ¿Sabes por qué? Por el tamaño Chiquitito Para Ver ahí Acostado En la cama Antes de dormir Cuando se te cae Encima No te deja Yendo para la clínica Muy bien No te deja Noquear Oye ¿Cómo está Hace mucho tiempo que no Hace mucho tiempo que no estamos en vivo Primero que todo ¿Cómo está Presa Fútbol? ¿Cómo está esa plataforma preciosa Que en su versión de radio Lo tenemos aquí en la Z? Está bien Me gusta mucho Cómo está el programa Hoy en día ¿Cuál? ¿El Cruzalbo? ¿El Cruzalbismo? Corta No me jodas Niño nuevo ¿Cachaste lo que dijeron ayer o no? ¿Cómo se hacen cariño? ¿Cachaste lo que dijeron? Oye Si van de la mano Guaja con Piratini A sacar el aire Ayer dijeron que Toledo Era más bacán que Jory Herrera Corta Pónganse serio Sí Yo también Discríbete ahí también Está bueno Prensa Fútbol Hay que decirlo Está bueno Nada El programa está bueno Y el sitio Estamos Estamos con hartos cambios Vamos a Renovar la aplicación Móvil Que Hoy por hoy Está ahí Me ha Me atembleque Y Y Y vamos a hacer un refresh del sitio Este año cumplimos 15 años Y desde el segundo semestre Van a empezar como Celebraciones Y lanzamientos De cosas nuevas Y Bien Ese año No es menor ¿No? No es menor ¿Cachaste? Hay plata patrón acá Hay plata Está cambiando sitio web Y está cambiando aplicación Toma Pumba Y eso es salado Y eso es salado Lo sabemos Ya pues No tanto No tanto No No tanto No tanto No tanto Y ahí empieza a transpirar Cuando el otro se lo pide La aplicación Sale su montaner La aplicación Habla que goza De buena salud La sarca de prensa fútbol Vamos a estar hablando No vamos a hablar tanto Del sitio web Que ustedes ya conocen Del programa Que ustedes conocen muy bien Sino que De De una lita de negocios Que está muy taquilla Y que le va a recontra Encantar A la gente Que le gusta El fútbol Ya a modo De cultura pop A modo De evocación ¿Cierto? Más allá De que Quién va a jugar En la premia El sábado en la mañana Cuenta un poco De qué se trata Esta tiendaza Que instalaron En el e-commerce De prensa fútbol Eh Bueno Lanzamos Fútbol De culto.com Culto.com Empiezan a anotar Punto.com Sí Punto.com Punto.com Preparado para la internacionalización Eh Que es Brillante auspiciador Del programa De prensa fútbol En la radio Eh Mira la idea Nació Como a fines del 2019 Nos dimos cuenta De que Que Como Como tenemos Eh Harta llegada Con Con altas marcas Y Y qué se yo Hace mucho tiempo Eh No era mala la idea De ponernos a vender cosas Futboleras Claro Eh Y Tipo marzo Cuando Llegó la pandemia Y quedamos Quedamos de brazos cruzados Un poco Paró el fútbol Y qué se yo El proyecto tomó Mucha fuerza Porque Había tiempo Para hacerlo Y Y Lo sacamos Empezamos a trabajar En marzo firme Y en septiembre Ya teníamos La Teníamos la hueva arriba Ya Listos Operativos Para Para vender ¿Qué puedo encontrar ahí? Está Muy rico Para 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 el cumpleaños Del partner ¿Cierto? Del amigo Pero también Regalitos Para uno ¿Cierto? Justamente El enfoque Que le damos A la tienda Es Regalos Para futboleros Y autorregalos Por supuesto Es El típico Mira esa Precioso Pretendemos Pretendemos Que sea como El sacacacho Un poco Es como Hoy está De cumpleaños Jorge Núñez ¿Qué le regalo A este Música Seguro Que debe tener Todo Y no sé Ah Pero este Gallo es De la U Un cuadrito El matador Mira este Mira 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 Que lindo Eso Mira Que cosa Esta foto Lo tenía en tu corazón ¿Eh? Son de Del fotógrafo Cristian Soto La idea Tenemos muchos productos Y Esa es un poco La idea De gente Que está De gente Que está Haciendo cosas Con futbol Mira La figura Mira La figura Es un campeón Igual Ah Está agotado Está agotado No te creo Y él Tenía Oliver Atton Y los tenís Con las camisetas De los De los Equipos De supercampeones Mira Los Coriotos No te pasas Si si Esos Los hermanos Coriotos El tío Doble Tenía Benji Price Porque ya Ahí Esa Juan Tira Con el regalo De hermano Chicos Mira Mira Jorge Alcanza Richard Texas Pero espectacular Hoy El 10% Esa era El carajo Dame Todo Y de a dos Mira Por favor Mira El santito Del príncipe Puente Alto Niño Nuevo A ver Tírate para arriba Un poco más No lo había visto En qué dimensiones Está ese Feli Es una lámina De 30x40 Esas láminas Las hace La Rosita Bea No sé si La conocen Que es una Que hace Arte Con figuras Como Kitsch Y esas láminas La de Bielsa Hay tres láminas De Bielsa Oye Yavero Copa Sudamericana La quiero Oh Lo quiero Ese ya Pero mira Oliver A cuatro Luquitas El Yavero La Copa Sudamericana Niño Nuevo Sí Está bueno Y el Yavero La Católica Está bueno No sé Está más barato Está más barato El de La Católica Está bien Está bien Está súper No La gracia Es que lo ponía Al lado La cerveza Y se enfría El toque Mira Lindo El tazo Oye También Libros ¿Cuál de esta calle Ahí Feli? Mira 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 el que tengo En la mano Oh Qué hermosura Este Este Deiría que Es de los que más Hemos vendido En comparación Al del colo ¿Cómo le va? La verdad Que Solo he vendido Te voy a ser Sinceros Solo he vendido De Libros del colo Y de la U Ah mira Mira Eso habla muy Ya No le vamos a pegar más Habla muy bien De la De la hinchada Alba y Azul ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Pero lo otro Es decir Te podrían servir Para rellenar Los coolers Claro que sí Ya va Distintos categorías De precios ¿No? Feli Así ya digo Oye Fin de mes Estoy ahí Llegando a penita ¿Tengo algo para salvar? O también Oye Mi marido Está cumpliendo 50 años Quiero rajarme con todo ¿Encuentro también? De todas maneras De hecho hay una sección Que se llama Menos de 10.000 Ah Bueno Pensado justamente En el sacacacho Del cumpleaños Que tampoco Te quería gastar Tantas lucas Pero puede llegar Con algo Con algo Más Especial Digamos Dedicado Como por ejemplo Por ejemplo Menos de 10.000 Está Mira Son de Bielsa No sé si lo alcanzáis a ver Sí Sí se ve Pero ¿Y dónde está? ¿En categoría o no? Eso está En colección Aquí está Menos de 10.000 ¿Tenía algo De la rojita femenina O es muy pronto todavía? Tenemos Sí tenemos un libro Está lleno Menos de 10.000 De la historia De la historia De la primera selección femenina También se ha vendido Bastante Fíjate De hecho Lo promocionamos Esta semana En nuestra cuenta de Instagram Oye Tenía harto libro El colo Bueno No esperaba otra cosa Tenía ahí De Esteban Efraín Mira Hay multicampeones Y uno solo Ah Ese de Menita Claro que sí Década loca Década loca Ya Así Muy vieja escuela Tenía Es imposible Porque no se reeditó más Sangre azul De Alfredo Sepúlveda Es una cosa más linda Pero que el cielo Pero Libros ¿Tenía indumentaria también o no? Mira La verdad que tenemos Más ropa deportiva Que indumentaria No tenemos Hasta ahora No tenemos una camiseta La camiseta Laú Por ejemplo Ya Que es justamente El enfoque que le queríamos dar Porque La camiseta Laú La podía encontrar en el mall Tal cual O en una tienda deportiva Pero en un mall En una tienda deportiva No podía encontrar Una Una vela de San Bielsa Por ejemplo Oh La tajada de bravo Ahí en En el En el estadio New Jersey Que increíble Elías Mira la colera de Elías Está buena Está buena Para los viejos a escuelas Buenísimo A ver Bajar lleno Maradona Cachala Cachala de Kelme Ese era Auspiciador De Zamorano Con Logoteca Sí Cuando lo dan En Megavisión Camiseta La Combo Y eso porque Lo encuentro en la raja Pero Tenemos camisetas De La Combo Tortuga Y de Santa Feria Lo que pasa es que Santa Feria Santa Feria Tienen como una Los que lo siguen Son como una barra Sí Yo lo he visto En acción Ahí en Bar Las Tejas Sí Tiene los colores De Defensa y Justicia La camiseta De Santa Feria Yo diría más De De Jamaica Ah Por los hombros rojos Tenéis razón Ah Ahí viene Que idiota Oye Está maravilloso Tenéis cosas Como Megaztequi Tenéis como Medidores No sé Tenéis reloj ¿Qué es lo más? Ah mira Mira Tenéis cosita De toma de presión Electroestimulador Estoy describiéndolo A la gente que no nos está viendo Y si no está escuchando Tenía Tenía hartas cosas ¿Qué podéis destacar Desde esa categoría? Mira Tenemos De hecho De hecho Le mandamos A la A la manecita Fresa de regalo Que está con el Todo Tenemos Un Tenemos varias Varias series De De Electroestimuladores De De rodilla De codo De hombro Para Para curar las lesiones Y Tenéis De esas Como Está muy de moda Como Algo que tiene Como un grip Y que tiene Como una pelotita De punta Y que ayuda A masajear ¿No? Si mira Masajeador corporal Mira Mira Que lo estoy mostrando Por acá Si Ya Esa ¿Cuánto sale eso? Buena pregunta Hay tecnología deportiva Ya Ahí lo voy a revisar En la Pero Los precios Son Aseguibles ¿Qué pasa si yo compro? ¿Puedo comprar En todo el país? ¿Puedo comprar solamente En Santiago? Cuéntame En Santiago Tenemos despacho 48 horas Como que Ese es nuestro Nuestro sello Perfecto Y que en regiones Mandamos por Starkem Por pagar Que hemos vendido Mucho para regiones La gente de regiones Está ávida De De este tipo De chiches Ya Maravilloso Aquí te llegaron Harto mensaje Entre medio Por ejemplo Lo mejor de la página Del tercer tiempo Que tienen Bien pensado Felipe Me ponen acá Claro Porque también vendí Parrilla eléctrica Cerveza Cerveza Sí Ah Esta está buena La licuadora Para el smoothie Que se hace ahí mismo La mezcla De repente Le echáis frutita Hielo Algo de agua Esa batidora Es buenísima Es buenísima Yo la tengo acá en la casa Y de repente me hago Unos picos sour Ahí personal Y yo pensando en el smoothie El idiota Oye Dice el que no conoce Al santo Dice que Toledo Está entre los mejores Arqueros de Chile Y te mandan a Benji Bryce Siete luquitas En 1990 Ya Regalo para mi hermano El toque Los del colo Saben leer Ja 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 La idea era Fumar la vida Para la paz Feli Declarado Hinchas Cérrimo De Colo Colo Llora con guaja Todos los programas Fútbol club ¿Qué libro Recomendaría a Felipe De todos los que tiene Para la venta Pero que sea imparcial Con el comentario Y lo haga como lector Del libro Buena pregunta A mi me gusta A mi me gusta Me gustó mucho Este libro El Nuevo Secretos de Camarín De Esteban Abarsúa Gran periodista deportivo Gran periodista De un sociario Recomendaría este Nuevo Secretos de Camarín Que te tira Datito así Claro Del Correo de las Brujas Tírate uno Tírate uno Choropu A ver La verdad Lo leí hace mucho No me acuerdo Pero era bueno Cuando el Pollo Eli Se pasaba la bandereta Con el Chino Ahí a Solar la noche Santillina Cuando estaba concentrado En Pinto Durán Claro Oye Dicen Oye Pero que buena la página De prensa Fútbol Están todos Muy contentos Fútboldeculto.com Pobre los cabros De Star Que me pueden Ah No Esto tiene que ver Con la noticia policial Y Tomiconi Dicen O sean habladores Por no decir los icones Me metí al tiro A la página Para comprar libros O productos de la UC Y hay poquísimo stock Me pone Un hincha cruzado Y a ver De la Sudamericana Tienen Sí Lo acabo de ver Carlos Gutiérrez Dame la de Santa Feria Y de Pasadita Que suene algo SF Me ponen acá ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye Feli Repítela a la gente Porque claro Está ahí una amiga Preguntándonos O pidiendo por favor Que repitamos El sitio web Para todos aquellos Que están interesados Fútboldeculto.com Y Fútboldeculto En las redes sociales Instagram Facebook Básicamente Maravilloso Este e-commerce De fútbol de culto Te felicito Feli Sé que le va muy bien Al sitio Y porque tenés cosas Que no encontráis En otras partes Si querés comparte La última versión De la camiseta Del colo Loco Anda a la esquina O a Todas partes Está Pero si querés Comprarte una figurita Un juego de mesa Choro Un libro entretenido Algo que no encontráis En todas partes Y quería algo distinto Onda que el regalo Cumpleaños Se va a acordar siempre Porque Típico el regalo Sacapuro O el que lo recibe Dice Chau El paquete El pack de boxers No tengo idea En cambio Un regalo Que sentís Que viene como con Ah Con dedicatoria Pa' vos Porque es pa' vos solamente Pasan 20 años Y decís Esto me lo compró Fulano de tal Y creo que ahí Encontráis varios De ese tipo de regalos En este En este fútbol de culto Te felicito Feli De verdad Y te mando un abrazo Guaja Me parece que te vas a Te vas a rajar O no te vas a rajar Con la gente de la Z Eso no más que lo sabes Mira Estaba pensando Que podríamos crear juntos Un código de envío gratis Ya ¿Qué les parece? Buenísimo ¿Cuál podría ser? Autopista gratis Autopista de culto Autopista de culto ¿Te tinca? Autopista de culto Está bueno Ya Perfecto O hagamos lo siguiente Lo que está Es que estamos usando El hashtag Autopista de freno largo Para que la gente No se No se confunda Te tinca Que Ocupemos el mismo Que está siendo Tendencia en este momento Y que al ingresar Muéstrame niño nuevo Para facilitar un poco Las cosas Muestra dónde Hay que ingresar el código Si no es muy atadoso Y con eso te ahorrá Y el despacho Me parece ¿No? Sí Y lo dejamos Que dure hasta La próxima semana O sea Hasta el próximo viernes No tenés que apretar No tenés que apretar a la gente Para que salga A comprar al tiro Entonces hasta el lunes Ya Esa es Dale Autopista de freno largo Es el código Y ustedes compran Lo que se le da Antojo En cuanto a equipamiento En cuanto a Figuritas de colección En cuanto a regalitos Sacapuro Hay tecnología Hay pelotas Oye Está Completísimo El e-commerce Ocupan ese Ocupan ese Código Y se ahorran Unas luquitas Que nunca sobran Gracias Feli Por tu tiempo Gracias por la buena onda Y una vez más Te felicito compadre Que estén muy bien Te mando un abrazo Oye El guaja está diciendo Por interno Que el llavero De las sudamericanas De cartón Ya va Igual se le escapó La tenían en el bolsillo Y se le escapó Ahí nomás la dejo Oye ¿Cuánto te pasaron Niño nuevo Para tirar esa cuestión Al aire? ¡Tan devolvemos Señoras y señores! Guaja 1-0 Chau chau En los juegos De acción De aventura En los de guerra En los de simulación O en los de carreras La estrategia Que tomes para vencer Es fundamental Por eso no importa El tipo de juego Que elijas Ni el camino Que tomes para ganar Lo primordial Es un computador Que te acompaña Hacia la victoria Con el mejor rendimiento Disfruta tus partidas Favoritas Sin interrupciones Con el notebook Número 1 Elegido por los gamers En Chile Acer Nitro 5 Juega más fuerte Más rápido Y logra la victoria Disponible En las principales Tiendas de retails Del país Y en Acerstore.cl Ir al supermercado Check Línea de crédito Check Cambiar la tele O el ampli del bajo El bajo Obvio Si ya tienes tomada La decisión En Audio Música Te esperamos Con la mayor variedad De amplificadores Bajos Guitarras Y todos los instrumentos Que necesitas Para alimentar tu pasión Con Audio Música Yo decido ¿Aún no conoces El Riesling De Viña Casas del Bosque? Atrévete a descubrir Esta cepa De origen alemán Exquisitamente adaptado A condiciones De clima frío Con una marcada Influencia marítima Del Valle de Casablanca La neblina matinal Juega un rol importante Para que la variedad Madure lentamente Y pueda conservar Todo su carácter Aromático Y refrescante acidez Encuéntralo En la tienda online www.casasdelbosque.cl O en Wine Shop En Casablanca Disfrútalo este verano Atención Las elecciones De convencionales Constituyentes Gobernadores regionales Alcaldes Y concejales Tienen una nueva fe El sábado 15 Y el domingo 16 de mayo Tu voto Es importante Revisa a tus candidatos Mesa Y local de votación Todo lo que debes saber Está en Cervel.cl O llamando al 606.166 Y recuerda Tú eliges Qué día ir a votar 15 o 16 de mayo Infórmate y participa Servicio Electoral De Cerveja Una pizza Hamburguesas O un rico picoteo No importa lo que decidas Porque con PF Alimentos Puedes tener Las más ricas comidas Para disfrutar Y recuerda Si puedes Quédate en casa Juntos saldremos adelante PF Alimentos Le damos sabor a tu vida Wooo Boom Boom ¡Suscríbete al canal! 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 o mostrando desde hace como 3 años desde el 2018 y hoy en día ya están desarrolladas están listas, están preparadas para hacerse el más bacán básicamente y esto coincide en un momento donde las relaciones entre los dos están más tensas que nunca los dos pijigordis como dicen en Argentina están más tensas que nunca Donnie Trump era muy amiguito de los rusos hay algunas teorías que hablan de que incidieron hackers ruso en pos de su asunción en la Casa Blanca no se ha comprobado eso pero se comprobó que mantenía una relación bastante íntima y estrecha para suspicacia de la clase política de Estados Unidos bueno, se va a Donnie Trump y a Mara Lagos que es un lugar espectacular en Florida donde van puros viejos pervertidos y millonarios y se encuentra ahora con Joe Biden ¿no lo trata de Estados Unidos? que lo trata de asesino claro, retención a nivel Dios la relación con los rusos sí, mira mismo Joe Biden dijo sin resquemor que Putin era un asesino y que tenía que pagar el precio que tenía que pagar y hoy en día Putin está haciendo la suya mira acaba de desarrollar un torpeo furtivo impulsado por un reactor nuclear llamado Poseidón es un torpeo de 20 metros de largo que está diseñado para esquivar todas las defensas costeras que pueden haber es un torpeo que va por el agua y que pueda esquivar cualquier cosa y está impulsado por un reactor nuclear igual que los juegos de play igual que las películas de ciencia ficción igual ya y va a 190 kilómetros por hora ¿qué va a torpeo? al lugar que vaya al lugar que impacte eso es muy bueno torpeo no sé si es teledirigido pero es inteligente sí, no es tripulado claro y ahí doy cuenta que cada vez que cada vez que quieren jugar a la guerrita esto las consecuencias son nefastas pero creo yo y así lo cree mucho cientista o gente que se dedica a la investigación y la revisión del comportamiento de estas potencias cientistas internacionales ¿cierto? ¿consideran que el diseño y la confección de estas armas son de un interés disuasivo preventivo más que a ciencia cierta atacar a la otra potencia? sí pero el tema es que a pesar de que no se ocupe de manera de combate puede ser muy perjudicial para el en este caso para el para el entorno porque el el solo hecho que lo prueben ya genera un daño en el ecosistema no las potencias están portando joya con el ecosistema Japón diciendo sorry Larry voy a verter desechos nucleares de Fukushima en el océano pacífico habiste paciencia de toda la comunidad internacional y ahora me salís con esto tremendo sumado a eso ya tienen desarrollado un misil hipersónico llamado Zircon de una velocidad de 6 o 7 mach inclusive más un mach es la velocidad del sonido imagínate al pobre estadounidense que le pidan derribar ese misil es la peor pega que te pueden dar es imposible bueno y el ártico se vuelve súper clave porque claro desde chicos te están enseñando el mapa como lo concibe cierto América a la izquierda África en el centro Europa más arriba y hacia la derecha es una interpretación muy antojadiza de la realidad del planeta el ártico es finalmente el punto más estrecho entre China Unión Soviética y Estados Unidos y no es ese despliegue de Euroasia con Estados Unidos que quiere estar lejos vos pasas por arriba y pasas al toque si vos lo que pasa ahora es que el ártico se está derritiendo producto del cambio climático se está derritiendo y muchos barcos están pasando por ahí y se está volviendo una ruta por eso hay tanto interés en el ártico porque es una ruta hiper mega estratégica y comercial que es la mejor forma de pasar desde Asia a Europa por el llamado sombrero del mundo y que es lo que hace Rusia Rusia en toda su costa norte tiene tapado de bases militares pero tapado debe tener unas 6, 7 como por Siberia entonces si mira tiene aproximadamente como 6 6 bases donde tiene pistas de aterrizaje están entrenando gente en el ártico y están metiendo rompehielos más encima están como acelerando el proceso del ah pero que idiota es más grande de ese como deshielo del ártico claro porque el hielo está cada vez más delgado está más fino y en lugares donde sencillamente no podía ir pasar hace 20 años atrás ahora pasas sin pedir permiso y el tema del ártico es que no tiene una soberanía clara hay 7 países que están reclamando soberanía en el ártico entre esos Estados Unidos Canadá Rusia Groenlandia Islandia Noruega y el país más colado de todos China que no tiene nada que ver ahí no colinda con el ártico pero China ya se la está adjudicando por el potencial que tiene como ruta comercial ¿cachai? claro y bueno básicamente es un pedazo de terreno ¿qué podemos esperar ahí? porque siempre nosotros a veces agradecemos estar lejos de los potenciales conflictos globales me acuerdo haber sabido que Chile le declaró la guerra a Alemania o a a la a esa alianza que tenía Italia Japón Alemana poco antes del término de la segunda guerra mundial pero era un simbolismo y era porque el mundo entero tenía que definirse si estaba a favor o en contra de los aliados que venía siendo Gran Bretaña Estados Unidos Francia etcétera pero pero claro nuestra geolocalización de repente ayuda a que nosotros estemos en el asiento más barato de galería mirando de lejos cómo se destrozan esto o se tensiona la zona ¿cierto? eso es un poco lo que se puede esperar de acá va a haber mucha tensión esto está como recién partiendo por eso como que hay que echarle ojo y seguir como dándole vuelta a estar atento a lo que está pasando acá porque Rusia hasta el momento está ganando la batalla está como ganando el dominio en esta como nueva era en este nuevo mundo que se está generando ¿cachai? con todo el tema del no los gringos están hasta arriba con se llaman domesticalicious con asunto interno donde están hasta arriba con la tensión social con el tema migratorio desde Centroamérica hacia el sur de Estados Unidos tiene muchos flancos de conflicto la Casa Blanca y se suma este otro más encima sí aquí los rusos están ya en la delantera sí o sí los rusos están aliados los chinos pero los gringos por ejemplo por su lado están mandando gente a Noruega están entrenando gente están como militarizando un poco esa zona porque es como la ley del que llega primero pone las reglas y así va a ser el juego que tienen que tienen entre más o menos los gringos y los rusos los rusos tienen la ventaja hasta el momento y esta es mi opinión mía por quien está a su cabeza don Vladimir Putin que que mantiene a Rusia en una misma línea mientras mientras que Estados Unidos cambia su gobierno una línea bien de republicano ademocrático con distintas como líneas editoriales por decirlo Putin se mantiene firme Putin se mantiene firme Putin está en la misma línea desde el principio y bueno afirmó hace poco una ley para extender su poder hasta el 2036 ah ya la gran Evo Morales si no mira para que cachique la constitución de Rusia permite máximo dos periodos de gobierno Putin ya en el cuarto Putin ya en el cuarto y ha cambiado y ha hecho un montón de reformas que le permiten seguir en el poder oye y no y no sin controversia no sé si te diste cuenta lo que ocurrió hace hace pocas semanas me parece que terminó siendo noticia en todas partes bueno el macho ruso este llamado Vladimir Putin prohibió el matrimonio igualitario cerró el cepo sobre la comunidad LGBT básicamente prohibición perdón formalmente generó la prohibición entre entre bueno el lazo del matrimonio entre personas del mismo sexo no sé qué pensar de repente se ve muy posmo se ve muy muy 2020 y por otros lados aparece bastante cabernario eso lo puedo llegar a entender en republiquetas como las que vivimos nosotros acá en el barrio pero no en Europa donde hay una visión bastante abierta y tolerante y respetuosa con respecto a en la teoría a la diversidad oye con respecto a la seguridad con respecto a las naciones que estáis mencionando joven promesa me encontré con una noticia que me voló la testa y esto es un tema que te propongo yo a ti no sé si cachaste niño nuevo te mandé un video en la mañana pero el pentágono que es el que tiene que estar con la pega diaria de mantener a tope y al otro lado del cerco a los rusos confirmó que el video ¿no se acuerdan de un video que se filtró hace alguna el del ovni el del ovni hace como dos semanas se filtró un video que era bastante particular porque era un infrarrojo y te mostraba un ovni de una de una forma piramidal bien particular bueno el pentágono ha admitido hace pocas horas que un destructor de la armada de Estados Unidos captó estas inquietantes imágenes de visión nocturna de misteriosos objetos parpadeantes y cachate confirmó que es un ovni confirmó que el video filtrado es auténtico y es un ovni es decir con todo el traqueo con toda la info que manejan con imagínate ahí está ahí está mira mira dijo compadre no tenemos cresta y ve lo que es esto y un poco más onda vos vela es como si creí en estas cuestiones loco ahora tenía una posibilidad de de hacer un poquito más certera tu tu creencia convicción o aseveración ha admitido que es un ovni y ha admitido que es auténtico el video no a esta altura cerrar la posibilidad de que no existen los aliens no seguro pero la novedad aquí detrás es que apareció el pentágono diciendo esto no apareció esto chantita que aparece en la televisión franjea a las 2 de la mañana claro oye voy a saludar a la gente ¿estás encontrado con algún ovni Lucas? o alguna marciana nunca he visto nunca he tenido un avistamiento de un ovni me estáis goeando no encuentro cercano de tercer y cuarto pero nunca he visto un ovni un ovni satélites y estrellas fugaces se puede pero el ovni es el choro acá la gente la toña dice Rusia sigue quedando muy mal al este de Europa jajaja se ríe desde aquí le escucho saludos querida Ricardo dice Fukushima no fue donde se enfermó el cáncer Rafael Garay producto de la radiación el weón sinvergüenza la toña de nuevo la disuasión ha sido la mejor coartada para la empresa armamentista a lo largo de la historia claro que sí claro que sí más uno pero para este tema bélico llámen al experto guadón fantasma dice ah le pegaste a primera hora y ahora le tiráis una de cariño está durmiendo está durmiendo está recordando la noticia que habíamos dicho a principio en el resumen informativo con que siempre partimos a autopista que fiscalía pide formalizar alcalde San Ramón por cohecho enriquecimiento ilícito y lavado de dinero saludos a la Hany a Tommy que dice ¿qué le habrá hecho o dicho a esa pobre señora a ese Lucas Vega? déjole inquietud rebotando con respecto a que te hayan tirado un vaso con agua y Miguel dice pero Núñez cuando tú creas la enfermedad obvio tienes que tener la llave de la vacuna o te crees lo del murciélago me extraña Núñez me pegó dos veces con respecto a la noticia del CoronaVac que luego del balance el estudio y la publicación la autoridad sanitaria le está diciendo que es bastante auspicioso los números que te entrega a modo preventivo la vacuna más utilizada en nuestro país ahí hay una teoría que la puede compartir la gente no que fue un virus diseñado o provocado en la diseminación por parte de China a ver alguno es conspiranoía y a otros es teoría perdón otro es una teoría a investigar Flano Petit dice la promesa de la Z niño zorrón te quieren poner niño zorrón yo voy a invitar a la gente que no alguna última cosa Lucas antes de terminar tu columna porque después tengo que ver más música hoy día es de metal y cumbia y después vamos a hablar de muchos estrenos muy taquillitas se nos viene el Oscar ahora ya viene Moisés para hablar de eso y te va a estar tirando unos links para ver estrenos de cine con Cine ponés click dime Lucas ¿tenía algo más? regáleme un tema regáleme un tema bueno ni que estuviéramos una fogata Lucas ¿qué onda? ¿qué pasó? todo bien pero ¿qué pasó? pero es mejor pedirlo así más tierno no Amar Azul cumbi rock and roll vamos muy bien para levantar un poco el viernes para levantar un poco el viernes ¿no? 150.000 personas ahí en el festival de verano 2020 de Talca el la el momento cúlmine de una gran banda argentina que niño nuevo le va a meter play en este momento ¿por qué la presentáis vos Lucas? date el gustito hazte un profesor Rosa a mí me ha tocado ver muchas bandas en mi vida y una es Amar Azul y Amar Azul es el mejor espectáculo que va a existir en el mundo y si hablamos de cumbia es Amar Azul y nadie más Lucas Vega señores un abrazo querido música y seguimos con mis amigos que estoy borracho me pongo a bailar porque en mi cabeza tengo un descontrol y por eso ahora yo solo quiero comer rock and roll y por eso ahora yo solo quiero comer rock and roll yo quiero descontrol cumbia rock and roll que no acabe nunca el licor yo quiero descontrol cumbia rock and roll y lo hago cantar esta canción como que no acabe el viño que no acabe la cumbia con mis amigos que estoy borracho me pongo a bailar porque en mi cabeza tengo un descontrol y por eso ahora yo solo quiero comer rock and roll y por eso ahora yo solo quiero comer rock and roll como no baila Monteverdeo y todo Uruguay como yo quiero descontrol cumbia rock and roll que no acabe nunca el licor yo quiero descontrol cumbia rock and roll y lo hago cantar esta canción como hasta las 11 sigue con autopista San Miguel para Mar Azul cuando son las de la mañana 25 minutos acá en autopista de freno largo píale cancena niño nuevo ya se dieron cuenta métale cumbia métale cumbia métale cumbia métale cumbia gobierno anuncia que irá al tribunal constitucional por tercer retiro tras aprobación de proyecto en cámara de diputados es una de las noticias que está marcando la jornada del día de hoy la otra es la publicación de los resultados de los estudios de CoronaVac o SinoVac en nuestro país lo otro tiene que ver con para, para, para ah no tranquilo pensé que tenía problemas técnicos pero estoy saliendo bien ¿cierto? si estoy saliendo bien no hay problema pero sin enamorarnos viene manso concurso señoras y señores clics links enlaces que te voy a mandar a la gente que los pida con hashtag autopista de freno largo para que veas estrenos en Cinépolis clic gran plataforma de una compañía que entendíamos antes de la pandemia como una de las más ricas para disfrutar una buena película en una sala de cine comiendo cabritas poniendo las patitas arriba en el asiento de adelante porque la idea era ir a 10 horas donde no te encontrís con la gallada tomar la manito cagarse de risa después tomarse un piquito sagüe cuando éramos felices y no lo sabíamos bueno en esta época de oscurantismo y tinieblas Cinépolis te entrega esta posibilidad de recrear ese precioso momento de ver estrenos de cine pero ya las cabritas te las tenés que calentar en el microondas y te tomás la mano no en la butaca sino que en el sofá de tu casa es muy simple participar y ya lo estás haciendo desde este instante revisa en el catálogo de Cinépolis clic que película te gustaría ver y te puedo entregar un link para que lo disfrutes este fin de semana en otras informaciones no te puedo creer esto es ojalá que sea cierto Dios mío por favor y y me loco no sé cómo explicarte la necesidad de que esto ocurra pero me acaba de llegar la información de que el equipo brasileño gremio du porto alegre estas negociaciones con Rafael Dudamel actual técnico de la Universidad de Chile loco le pongo yo mismo el rocetón en la pelá y lo pongo ahí con viento fresco en el aeropuerto yo mismo voy y me encargo de dejarme en el aeropuerto horrible como ha sido la campaña de este Veneca todo mi cariño a la comunidad venezolana en nuestro país me trajiste al más burro a la hora de dirigir fútbol compadre hoy está entrando Moisés ya llegó Moisés antes que se me salga a la cadena muy bien gracias a Dios hace 30 años se fue lanzado el Temple of the Dog precioso álbum podríamos irnos con Hunger Strike podría ser sí un humilde tributo de esta humilde tribuna a un maravilloso disco y también me dicen que un día como hoy hace 25 años salió se acabó niño nuevo nosotros preocupados de J Balvin Templos de Dog hace 30 años un día como hoy 16 de abril hace 25 años atrás el Evil Empire de Rich Aquiles de Machín cerremos por fuera querido a elevar los espíritus ha llegado Moisés López a quien le damos la bienvenida en la Z no hola hola ¿cómo estamos muchachos? ¿cómo estás tú? todo bien todo bien validando algunas noticias porque ha sido una semana de muchos rumores de muchas cosas cuéntame alguna por favor por ejemplo ¿te gustó a ti alguna de las 8 películas de Rápido Furioso tú ya la la diste ¿te gustan? todas y varias veces bueno ¿qué te parecería si una de las siguientes Rápido Furioso hace un crossover con el mundo de Jurassic Park no no esa mezcla están hechas solamente para factura es que es pan con chicle eso no no me gustaría ¿a ti te gustaría Moisés? para nada bueno hace mucho rato la base Rápido Furioso perdió el rumbo más que ser una película una película que habla de fanáticos de autos de carreras de tuning de tuning ¿qué suena? pasamos de eso a la roca desviando un misil con la mano en plena en pleno hielo no sé o saltando pidiando ese submarino ruso ¿qué onda? entonces no muy loco decir porque ya está dicho que en los próximos años Rápido Furioso tiene para tres películas más todavía mira compadre si está Mia Toretto en el cast si está Jordana Brewster dentro de las filmaciones lo voy a ver obvio pero no con las mismas ganas que veía las primeras cuatro películas me parece tú dices así como a la fuerza vas a tener que claro obvio ¿a ti te gusta Fast and the Furious o no Moisés? la verdad es que no soy muy fanático es una película como para entretenerte no vas a encontrar una película con excelente guión ni para premios guión ni nada pero pero es una película que claramente te va a entretener es una película de acción que te va a llevar a disfrutar el mundo fantástico porque ya esta línea en la que están cruzando y está terminando como en esas franquicias de los no qué onda aquí está porque ahí termina siendo un remedio ¿cachai? termina siendo un chiste con mal remate ojalá que no lo haga claro la ambición de ganar y seguir ganando dólares tal que pueden decir fuck it igual voy a hacer el ridículo de ganar de cientos de millones de dólares exactamente es una de las franquicias si no la más es una de las franquicias más estrictosas de la historia estamos viendo el trailer de la Rápido y Furioso 9 que debería haber llegado al cine si hubiesen estado abiertos ya en Chile y a nivel mundial si no hubiese sido por la pandemia estaríamos hablando de qué pasó con esta película donde integra nada menos que John Cena otro héroe de la lucha libre que traje estas franquicias y bueno bueno pero lo que dice la historia es que en las próximas tres películas una de ellas va a ser sé que John Cena lo he visto como en películas de comedia y me cago la risa que hace como de papá que tiene que ir a buscar a la hija de un carrete de unas quinceañeras lo he visto por lo menos dos o tres veces en comedia donde está como Tina Fey involucrada como ese como ese grupito de actrices de Saturday Night Live y no lo hace nada mal acá me imagino que va a agarrar a la combo hasta la asistente cámara pero es como la continuación de lo que es la película grandes despliegues de músculos de armas y de autos si de hecho en las comedias que ha trabajado le ha ido bastante bien la que tú estabas documentando es no me las toquen se llama esta película que tiene como una hija adolescente un título bien extraño para llegar al cine entonces dije si te voy a ver no me las toquen si yo creo y bueno en el comedia le ha ido bastante bien en las películas de acción la última que hizo fue el remake o el reboot de Transformers que es Bumblebee donde era un personaje que era un soldado vaya novedad John Cena interpretando a un soldado y ahora bueno tiene que desparte esta franquicia exitosa donde pretenden elevarlo yo creo que como una madre que es eso loco exactamente a mi me pasa exactamente eso pero que mirame que es eso que es eso que pasó con el Celica que pasó con el GTR que pasó con con la empresa que salían con los Dolce el Skyline el Skyline el GTR no sé qué pasó aquí loco el dinero de Hollywood lo que hace la dinero bueno igual tenemos que pensar que esto está dirigido ya a la audiencia mira pero por lo menos hay una antigua hay un Mustang de los que podéis ver aquí en la calle pero es el único auto normal por el resto son puras mutaciones entre armamento nuclear y de autos deportivos pero son para una audiencia si le cambia el auto vamos deberíamos cerrar la puerta de esto pero si ya le cambian el auto a Toretto ya como que nada tiene sentido si claro mira un Dodge Charger ahí yo creo que Dodge debe poner una chulquilla manteniendose como buena parte del cast original está Jordana Brewster que es mía Toretto está bueno está Dominic Toretto está claro está Michelle Rodrígue está Romeo que aparece en la en la 2 oh oh mira pero este tipo no estaba muerto y llegó comiendo como siempre estaba esperando que llegáramos en ese momento este tipo estaba muerto aparece en las nuevas en la nueva Rápido Furioso 9 y es toda una encrucijada de cómo lo van a presentar cómo lo van a tener nuevamente de vuelta porque han habido personas que han desaparecido y otros que han vuelto o sea Gal Gadot Gal Gadot que me imagino que empezaron a cachar que estaba demasiado caro su caché y la mataron porque Gal Gadot ya iba a empezar a grabar Wonder Woman y entonces para el proyecto ya era difícil sostenerla imagino y cagó por una turbina en un avión cuando estaban me parece como en la penúltima bueno y el novio de Gal Gadot en esta serie era justamente este actor asiático y nadie se esperaba este cameo ahí en esta aparición en esta nueva entrega y tenía un Mazda RX-7 viejo Mazda RX-7 una maravilla de auto 1.3 turbo el RX-7 en los 80 era precioso era muy bonito era como clásico era un japo clásico moderno pero después te tiraron el suicide door te tiraron esa puerta que se abre como un ya no estamos yendo en bola es el RX-8 con un motor rotativo muy bien falta puro zagaleta para que esto termine siendo gemelo oi se sigue por favor te interrumpimos les tengo les tengo tema y parece tenemos que conversar mucho mucho rato si oye este actor asiático que que hacía de novio de Gal Gadot bueno muere a manos de Jason Statton como en las 5 por ahí y ahora lo traen de vuelta hay personajes que vuelven bueno pero Michelle Rodríguez en una entrevista estuvieron hablando porque tanto Rabia y Furioso como Jurassic Park son franquicias de Universal y Stan salió el visto en esa entrevista de que sería genial porque podrían convivir y ahí como más que Jurassic Park un Jurassic World que es el remake de la franquicia y es como imagínate empezó a dar la vuelta alrededor del mundo el tema y salió el rumor de que posiblemente se les ocurra mezclar dinosaurios que eso ya sería o lo mezclas con Jurassic Park o lo hace viajar en el tiempo que eso ya lo hizo Jack Neido por ahí por las 6 más o menos si claro pero Jack Neido se consiguió para cagarse de risa ¿cachai? pero Fast and the Furious 1 es un remake de una película del año 50 y tanto de Estados Unidos y era de acción de aventura y en la pasada veía Autos Ricos y Minas Ricas pero ahora es cualquier cosa bueno acá me están mandando una fotografía el meme del día gracias Perodía me dice igual la trama de Rápido Furioso es buena me pone la trama y mando una foto con Dalgadot El Zapataki Michelle Rodriguez Jordana Brewster y Natalie Kelly se me ha olvidado Natalie Kelly una actriz austriaca perdón australiana que aparece en Tokyo Drift ¿te acordáis? que Bauwau no no era Bauwau el que le come Bauwau sí aparece Bauwau pero el gringo que era Sean claro que le come la color al 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 claro oye Moisés entonces eso cuando lo vamos a ver ya finalmente es un estreno la última entrega de Fast and the Furious muy pospuesta en el principio era mayo del 2020 ¿cuándo vamos a ver a Ben Diesel en una acción nueva de nuevo? se dice que durante este año debía estar llegando la cartelera tenemos que esperar que lo que pasa con los cines sobre todo en Sudamérica todo lo que todo lo que manda la región para poder ver cuáles son las fechas de los estrenos pero está ahí constantemente las marcas los sellos las distribuidoras que traen esta película están constantemente diciendo que pronto saldrá y ese pronto se ve claramente condicionado con la repertura de los cines porque sí o sí es una película que lo más probable es que quieran llevar directamente a la sala de cine y no pasar por una plataforma de streaming para que toda esta gente que le gusta ve estas películas que hacen una exhibición de sus autos fuera del cine también puedan llegar a la sala y disfrutar como se disfrutan las franquicias hoy en día que es como con ovación aplausos gritos y con show yo iba a la van premier donde yo me acuerdo haber ido a la van premier de Rocky Balboa y yo con mi hermano parado no estoy jugando parado en la silla así como si fuese una pelea de verdad y veía el palco y estaban todos en la misma tirando cabrita tirando cabrita de la pantalla porque así así se vivía antes esta weá antes de la pandemia pero la van premier la gente se disfraza se caracteriza mucho cosplay era un show y una fanfarria que ya la vemos tan de lejos en fin Teddy Perso me pone con hashtag autopista de freno largo me pone acá no le peguen a la comunidad venezolana duda Mel es penca pero los beneficios han sido tremendos me pone acá Cristian Roberto dice que hay un rabio furioso en nueve se cumplió la profecía de volver al futuro pero no con tiburón toda la razón querida Leibon dice sabían que la película del diario de Bridget Jones cumplirá 20 años rayos como pasa el tiempo como pasa el tiempo Molina dice está como para decirle a alguna persona te invito a ver Netflix a mi casa y veremos la película no me la toques jajajaja la andreita me pone hola chicos si quería comunidad seta mañana soy de aniversario de matrimonio y ya son 25 años de mucha paciencia y amor ya dale de mucho amor y algo de paciencia mejor esperando con ansias buenas noticias que de mis padres que están con COVID envíen sus buenas vibras te la estamos enviando ahora ya con todo la mejor onda la mejor vibra para que se haga cortita esa espera y las tengas de vuelta pronto se dieron cuenta que el Omni que dije que no lo caché como que se escuchan mal a rato me ponen la cote vamos a revisar el asunto me encantan las tuercas en fin Kalex dinosauro maravilloso Mario Carter me dice cuando hablan de Rápido Furioso con Jurassic Park se me viene a la mente este juego de los 80 lo voy a retirar para que la gente se entere de lo que estamos hablando pero ustedes jugaron Kalex dinosauro sería un matchup como justamente el que estaba describiendo autos a toda a toda raja y minas así como con camisita amarrar la guata y dinosaurio una mezcla rara pero hay un precedente gracias por el dato Mario oye Moisés que más nos traes de pauta para este viernes solo les dejo como tarea si quieren ver por ahí hay un meme que salió después de esta conversación se anda dando vuelta mucho en internet que es como un Radio Furioso 45 que es un meme que se hizo una vez llega Optimus Prime y le dice como bienvenido salen como todas las franquicias de creo que por ahí va a terminar Radio Furioso estoy seguro el otro rumor fuerte de esta semana en redes ha sido porque no es nada concreto es La Casa de Papel La Casa de Papel es la serie española más exitosa que ha cruzado la barrera del idioma y ha llegado a Latinoamérica a Estados Unidos todo el mundo es famoso La Casa de Papel pero el actor el actor que hizo interpretaba Berlín ya que no sabemos cuándo viene la parte final de esta de esta de esta porque fue pegada por el temio por el mamá de la pandemia con respecto a la vida definitiva de su estreno de la parte final en Netflix pero el actor que interpreta Berlín en redes sociales publicó una imagen un dibujo de unos animales y aquí los fanáticos empiezan a lograr algún tipo de teoría Ah, lo van a seguir como reído a punta de flash a Berlín el actor es un caso se llama Pedro Alonso yo lo conocí como el malo de Gran Hotel hay varios que conocen varios de Gran Hotel una historia media gata cristiana así que que apareció en Netflix hace como 3-4 años atrás es de Televisión Española que después saltó al mundo con Amaya a Salamanca y haciendo papel protagónico pero Alonso y va a seguir entonces involucrado en este proyecto Moisés pero es que a mí me gustaría seguir creyendo lo mismo que crees tú que van a revivir a Berlín a base de flashback pero imágenes filtradas y teorías en internet hacen creer que Berlín nunca fue que se salvó lo descosieron a balazo no te acordás sorry por el spoiler la gente en los primeros capítulos están en la primera temporada pero esta primera temporada final de primera temporada ay se lo echan en la primera y van a la cuarta pero es tan fuerte lo que están planeando con el guión del final y con algunas escenas grabadas son filtradas que salen de los sets de grabación sale la teoría de que Berlín no estaría muerto y sería uno de los personajes que vendría a salvar luego del caos en el que se van a encontrar nuestros protagonistas y queridos amigos de la banda y de la casa de papel son las películas o las series que tienen a los malos como protagonistas como que uno empatiza mucho más como que los quiere mucho más y son entonces se han convertido como la más exitosa Breaking Bad Ozark Casa de Papel Ozark Dios mío santo el malo es a quien tú quieres que todo le salga bueno House of Cards entre comillas también claro que sí entonces yo no sé si quisiera ver también un poco eso yo preferiría que si lo van a traer de vuelta sean mensajes subliminales que le trae a su hermano claro una evocación claro exactamente pero no sigamos destruyendo el guión que también venía en la primera segunda temporada que en la tercera como que se desparan un poquito y ya que termine bien que termine bien cierto sí es que los malditos euros mandan como dice eso es lo que le pasó a Lost también yo siempre le he contado esta historia pero J.J. Abrams llegó con el guión a mostrárselo a Stephen King Stephen King le dijo compadre tu historia que tenía acá es maravillosa pero ten cuidado porque la productora que va a estar a cargo de este proyecto te va a pedir estirar el chicle a lo loco estaba estipulado para tres temporadas y lo estiraron horriblemente hasta como seis o siete temporadas y terminó diseminándose en el guión no tenía ni pies ni cabeza era una cosa sin sentido ojalá que no ocurra lo mismo pero tiene toda la pinta que Casabel va a terminar en la misma circunstancia sobre sobre exigida sobre explotado y al final lo que en algún momento fue bueno muy bueno muy entretenido terminó uno terminó viéndola porque ya está aquí porque no debe terminar de la cuarta temporada terminémosla no me va a dejar completamente satisfecho pero pero ya terminamos de verla lo que sí es bueno de lo que traemos esta semana y es como firme fijo y confirmado es que ya cada vez están más cerca los premios Oscar la cantidad de películas y la cantidad de títulos buenos que hay de verdad increíble y Netflix tiene 17 películas de las que están nominadas en distintas categorías obviamente para que puedan revisar yo estuve viendo una la semana pasada y estoy a punto de ver otras dos que me están por ahí están viendo el documental My Octopus Teacher o mi vecino el pulpo o maestro el pulpo ah me está demostrando la de Netflix a mí la vio la vio aquí mi familia y dice que es cuática y ahí yo creo que me dijo nunca voy a poder comer pulpo en tu vida editor y yo me encanta el pulpo a la brasa oye ¿cómo te fue la vacuna? oye cuéntame un poco entonces de esto vendía siendo como una ¿cómo viene el estreno? mira este está nominado a mejor película o documental lamentablemente es una de mis favoritas pero lamentablemente está nominada junto con mi gran favorita en la categoría que es el agente topo que está ahí también representando a Chile y quiero que me dijeron que la van a dar hoy día en TVN alguien de la comunidad Z así es es que es que es una película que es rebelde pero es un tremendo documental hablando de la segunda pasada comentamos por ahí Tiff Parsi o la pesca inagotable inagotable esa no la he visto todavía es para acumular más odio de esta civilización esta es como de la vida intocable en el océano y es un tremendo tremendo documental que está nominado a mejor documental obviamente pero en Netflix podemos encontrar otra tremenda película que es el juicio de los siete de Chicago Mack Mack que es la película dirigida por Debbie Fisher una película que es muy larga oportunidad o no que si Moisés absolutamente me encanta Gary Oldman lo encuentro extraordinario pero se me empezó a aplanar un poquito la historia voy con el minuto 48 50 no mira es una película protagonista y dirigida por Debbie Fisher es una película que merece todas las oportunidades es lenta porque es larga es compleja porque te empieza a hilar y cuesta la primera hora cuesta llevarla y está cepiada está cepiada eso hace también que que te baje un poco los niveles cierto la pulsión pero además el rollo de la historia está es muy no sé si literario pero estoy como los milenarios que me gusta tac tac dos combos y al suelo y no y no sé qué y no ha pasado nada en 50 minutos de película eso es lo que ocurre bueno es que pasa pero si querés una película de acción una película no sé si de acción pero una película que te va a tener entretenido y que está en esta categoría de nominaciones que está nominada a mejor guión adaptado y está en netflix esa se llama tigre blanco y es una película que yo pasé así por lo que me recomendaba netflix y dije ya vamos a dar una oportunidad una película hindú dije esto debe ser el bólico van a aparecer los protagonistas bailando al final claro tiene que capturar no bólico apus y claro exactamente como apus pero es una película de crítica social bien buena y de repente uno cae incluso en este sesgo social donde te presenta un personaje de orígenes bien humildes y con con esta ideología hindú y con esta democracia hindú donde la gente que tiene más dinero la gente que tiene más billuyo más plata como que provee y protege a los más pobres y y este personaje que vemos en pantalla que es el protagonista hindú un poco es así es que la gente que tiene plata como que va a los pueblos y protege y visita como que vuelve a ser fértil la tierra es toda una creencia de la cultura hindú bueno un poco confirmando eso la gran gracia que tiene esta cultura finalmente y ese es un ejemplo de lo que acá hay de mencionar y en esta película lo que nos presenta es que el actor que viene de una familia humilde se obsesiona porque quiere ser el chofer de esta familia dinerada hace algunas cosas para poder llegar a esto y en algún momento sucede eso al parecer sucede algo con el vehículo un accidente algo y lo hacen firmar un documento donde él se echa la culpa de lo sucedido de lo acontecido y ahí como que se da vuelta toda la historia ya perfecto pero cuidado con el spoiler no no fue eso te estoy yendo solamente con lo que sale en el vídeo y ahí el protagonista nos cuenta quien nos cuenta la historia es el protagonista en una posición muy triunfadora que algo hizo y que algo algo logró para poder llegar arriba y uno empieza oye acá me están diciendo Tigre Blanco es increíble habla de muchas cosas tremenda me parece que es la mujer de Jonas Brothers del más chico de los Jonas que es muy famosa en Estados Unidos es de es de apellido Chopra como Deepak pero no es nada no sé si es la hija no no es la hija de Chopra pero pero eso tengo como referente ni el director ni la trama la manejada hasta este comentario bueno pero eso es lo que te puedo contar un poco de la historia empieza como a elaborar quizás qué es lo que sucedió incluso uno empieza a pensar mal o bien del protagonista entonces juega un poco mucho la crítica social juega un poco bastante democracia en sí allá y a nivel mundial cómo juega el dinero sus cartas en todo este tablero y es una tremenda película basada en un libro que ya quiero leer porque si el guión si este guión es adaptado el libro debe ser más mejor todavía como se dice buenísimo aquí leo a la gente que está con hashtag autopista de freno largo hoy día se viene muy rica la Z de verdad viene Gemelo viene Entre Caníbales viene Punto Z con Jumper 94 viene Panamericana viene Cita Forza a las 3 de la tarde que está maravilloso autopista PM que lo vamos a hacer con chilita en mano hoy día niño nuevo a las 20 horas viene especial a la Z con Pearl Jam en fin va a estar rica la jornada una vez más oye estaban participando acá por el un link o código para que puedan ver de manera gratuita uno de los estrenos de Cinépolis Click ya lo voy a estar buscando porque te lo vas a llevar desde ya algunos comentarios a la columna la Ana con 5 dice hoy llega la segunda temporada Luis Miguel la serie y el lunes mi sol está de cumpleaños J9 las que no podrían hacer un especial no sé si es una buena idea no lo descarto quería Ana con 5 a Berlín lo dejaron como colador imposible que sobreviviera me ponen acá y también Pancho dice hablaron de MK fue mi primer juego en los Samoas de Viña del Mar y está partiendo por el concurso Pancho Brandan te llevas el código de Cinépolis Click me lo pides por interno y yo te lo mando dale y aquí dos opiniones muy distintas la Ana con 5 dice oh sería maravilloso que Berlín esté vivo y la Toñi dice espero que no lo revivan sería una pena para la serie Javier dice justo voy a aprovechar la cuarentena para empezar a ver dale no spoileé hermanos no spoileé porque en realidad todo el mundo sabe que lo agarraron como coladero el pobre Berlín todavía podría comer me ponen acá tampoco podría comer pulpo si me achorrasca el corazón y te preguntan Moisés Brandan te pide referencias sobre el Mortal Kombat 95 la diferencia del 2020 saldrá Christopher Lambert te pregunta sobre la película no sé si estamos hablando de la película yo todavía no la he podido ver es mi tarea del fin de semana quiero verla quiero tener acceso a poder ver esta película pero todavía nada esperamos que algún guiño algo salga al clásico pero tampoco que tome mucho porque no hay mucho que tomar de esta película así que oye una recomendación para quienes vayan a ver el Cinépolis Clique no está en ninguna plataforma pasó por cine muy poquito muy rápido con allá de que se cerraron los cines pero si quieren ver una película buena buena y no la han visto Tenet de Christopher Nolan está ahí todo lo que haga Nolan es de alto vuelo todo todo así que buenísimo ahí en Cinépolis Clique está para que la puedan ver en HD con un buen sistema de sonido su picoteo su traguito y estamos claro que sí claro que sí traten de no tomar mucho sí porque si no se les van real van a la película y después no van a entender mucho es simple la cosa la cantidad de memes que he visto en estos días de Netflix ¿sigues ahí? el que la ha visto son puro me llega puro whatsapp de puros niñitos no son mixtos Piero Díaz dice que ya se ya apareció o Díaz dio como la FIFA lo que tiene que ver con el draft de los grupos para Tokio 2020 en el fútbol femenino a Chilito le tocó Argentina y Brasil sin nada no a Chilito le tocó Nueva Zelanda y Zambia ya bien sin bufar me parece en fin oye Moisés alguna última cosa que nos quieras mencionar en esta fabulosa columna que nos traes todos los viernes aprovechen estos días de cuarentena aprovechen de que estamos en época un poco retrasada de premios pero hay muchos títulos buenos para ver hay muchas películas buenas en sus maratones quiénes iban a ver la cárcel de papel ahí no sé si empezaste a ver The Office no todavía no me tienen ahí en la pasta de The Crown y volvió a estar entretenido porque ahora apareció el ADD a remover bastante el gallineto pero después de eso me meto a The Office hay muchas series y muchas películas buenas para ver La Madre de los Blues y Flamento de una Mujer una película terriblemente terrible terrible pero muy buena para disfrutar buenas películas buenas películas en Netflix en las distintas plataformas pero la grime más en este momento maravilloso antes de irnos gente bueno decirle pegado a la Z que viene súper entretenida el día de hoy como es lo habitual en todo caso decirte que tienes que fijarte si quieres cambiar algo parlantes micrófonos amplificación pedaleras guitarra batería bajo matraca flauta traversa sistema como micrófono todo lo que tenga que ver con el cuidado del alta gama del audio entonces tienes que ir a Audio Música sencillamente a las tiendas virtuales próximamente cuando puedas pero alaudiomusica.com te vas a encontrar con la mayor variedad de equipos de audio y DJ con las mejores marcas y también con los mejores precios también decirte que fin de semana le caigo a la parrillita niño nuevo yo también chau con las lasañas chau con la visita de receta del abuelo que me encanta chau con la hamburguesa Belli chau con esos esas pechuguitas de pollo que me dijiste le voy a entrar que son de receta del abuelo agrégalo en tu carrito de virtual de compra ese mismo no mañana asadito mañana asadito y se viene todo ese ese mix parrillero que tiene EPF está así compadre está muy bueno porque viene la butifarra viene esa chisporreta me encanta el chiquitito que cae justo en la marquilla en fin sabéis que tenéis los mejores productos para parrillar este fin de semana aprovecha que va a estar muy rico los días no para recontragarse de calor pero sí para disfrutar al aire libre en tu casita en tu balconcito donde puedas tira brazas tira alguna carnecita y esa carnecita acompáñenlas con los fabulosos productos PF y para tomar obviamente que veas todo el catálogo de vinos que tiene casas del bosque compras aquí en la región metropolitana en 72 horas va a estar en la puerta de tu casa o tu departamento va a estar con todos los protocolos sanitarios por supuesto y también invitarte a que a que pruebes no solo no está bien uno ya role viejo yo te lo repetí siempre anda probando te va a encontrar con maravillosas propuestas que tiene de vino esta fabulosa viña que se encuentra en el corazón de Casablanca también invitarte a votar este 15 y 16 de mayo cambia el país si lo quieres cambiar cámbialo con un lápiz vas a encontrar todas las dudas que puedas tener resueltas en triple serbel.cl y ahí te encuentras mi mesa que se me olvidó hoy me cambié de registro todo todo lo que también los candidatos que no son pocos en esta pasada bueno ya lo sabes serbel.cl a Acer los saludo en la tarde y se me está quedando alguna otra cosa niño nuevo estamos te quedan con los enormes de Zabaleta Piratini y Max Love niño nuevo a elongar a hidratarse porque te toca largo el día de hoy como todos los días abrazo querido los leo adiós adiós chau chau autopista fue presentado por PF Alimentos Audio Música y Viña Casas del Bosque Música